saludos a todos bienvenidos yo soy pepa yausas y esto es formato de guión acordaros de darle al like y de dejar vuestros comentarios vamos a empezar por el principio hemos dicho que tenemos 110 minutos estos 110 minutos los vamos a dividir entre 4 porque porque estos cuatro actos o estas cuatro partes en las que se dividen nuestros tres actos tienen que ser iguales si puede haber alguna variación de un minuto de 30 segundos más no por favor cuando dividimos esto estas cuatro partes de nuestra película entre cuatro nos dan un total de 27,5 minutos para cada una de sus partes con lo cual ya sabemos algo ya sabemos que el primer acto nos tiene que durar entre 27 28 minutos más menos no mucho más ni mucho menos por favor y así sucesivamente la primera parte del segundo acto durará lo mismo la segunda parte lo mismo el tercer acto durará lo mismo con lo cual si estáis pensando en tres actos el segundo acto obviamente durará el doble una vez que hemos dividido hemos hecho esta división y ya sabemos cuánto tiempo tenemos para meter todo el contenido que queremos meter en cada uno de esos actos que tienen obviamente unas determinadas funciones conceptuales que ahora explicaremos lo primero que vamos a hacer es buscar el punto medio si dividimos 110 entre 2 nos va a dar 55 así de sencillo no hay más vamos a ver qué ocurre en el caso de la capitana marvel cuando buscamos exactamente esos tiempos y vamos a ir viendo de paso qué es lo que pasa y cómo funcionan y para qué nos sirven cada uno de esos actos como os he dicho el primer acto llega hasta el minuto 27 el primer acto tiene como función establecer la historia los personajes lanza la premisa dramática y eso que es eso es de qué va esto de qué va la historia que te voy a contar ilustra la situación en la que nos vamos a mover el mundo en el que está el personaje eso que seguramente habéis oído nombrar como el mundo ordinario esta expresión pertenece a la teoría del camino del héroe de la que ya hablaremos también en otros podcast es una forma de denominación propia de esa teoría vamos a ver cuáles son las circunstancias que rodean la acción vamos a ver cuál es la vida cotidiana de nuestro personaje porque lo vamos a necesitar como referencia para cuando eso luego cambie para cuando se produzca una ruptura en esa vida cotidiana y también en ese primer acto vamos a crear las relaciones entre los protagonistas y los demás personajes que habitan este mundo que siempre es imaginario que nosotros vamos a plantear los primeros diez minutos de toda película son fundamentales en este setup que llaman los ingleses en esta presentación que pertenece al primer acto los diez minutos primero son todo el tiempo que vamos a necesitar para la introducción en esos diez primeros minutos deberíais poder introducir lo que antes hemos dado en llamar la premisa dramática en las películas de ciencia ficción es muy habitual que se comience dando alguna clase de pincelada sobre esta clave si nos vamos al ejemplo que hemos elegido hoy veremos como la capitana marvel comienza directamente presentando la clave el incidente clave comienza sin una sola línea de diálogo presentándonos unos sueños recurrentes que nuestra protagonista va a tener y comienza presentándonos mostrándonos también ese microchip que lleva implantado en la cabeza sin habernos dicho absolutamente nada en dos minutos porque sólo necesita dos minutos ya vemos ya sabemos quién es la protagonista ya estamos viendo el universo de ciencia ficción en el que nos estamos metiendo ya nos han introducido la clave el accidente en torno al que va a girar toda la película el tema de la contaminación energética que sufre ella el problema que tiene con los sueños el chip que lleva implantado y que rápidamente vamos a descubrir por qué es tan importante y han pasado dos minutos de película y no hemos tenido una sola línea de guión en el minuto 9 de la capitana marvel salimos en misión contra los scrolls ya sabemos estamos en el minuto 9 y ya sabemos todo sobre los criss y sabemos lo suficiente sobre ella sabemos que hay un control de una inteligencia artificial que controla sus sueños sabemos cuál es la importancia de la mujer que le habla y la confianza que ella tiene en john rock que es el personaje que hace jude low que es su mentor y su comandante de momento es todo cuanto necesitamos daros cuenta de lo importante que son los tiempos los dos primeros minutos de película ya nos han introducido la clave en los 10 primeros minutos ya nos han hecho un setup con todo lo que necesitamos mínimamente saber en el minuto 14 vamos a ir al incidente incitador que es eso que hace que todo ese mundo ordinario esa vida cotidiana del personaje cambie algo que sucede que el personaje hace que tenga un aquí está pasando algo y nosotros también porque la cuestión es que nosotros vamos a vivir la película a través del protagonista eso es lo que constituye un personaje protagonista aquel a través de cuyos ojos vemos la película en el minuto 13 27 vamos a sufrir una emboscada y nos van a capturar y que es una soldado o actúa como tal de estos cris que parece ser que se defienden viven atacados por estos es cruz en el minuto 14 hay una línea de guión en que el script le va a decir porque ya le pregunta cómo has conseguido mi código y él le dice qué tal si yo te cuento mi secreto cuando tú me cuentes el tuyo y así es como presentamos el incidente incitador porque ahora vamos a descubrir el secreto de ella y sobre todo presentamos de esas incógnitas activas de esas preguntas activas que esta mujer tiene un secreto cuál es ese secreto y lo interesante del asunto es que esta mujer ni siquiera sabe que tiene un secreto vamos a meternos en el incidente incitador tiene ese nombre tan peculiar porque pone en marcha la historia como os he dicho es la primera representación visual de la clave salvo en el caso de las películas de ciencia ficción que normalmente como hemos visto en el caso de la capitana marvel justo al iniciar la película nos hacen esa pequeña referencia visual para que veamos dónde está el kit de la cuestión en este incidente incitador que va a poner en marcha la historia vamos a empezar a comprender a ir un poco más allá a girar en torno a esta clave en torno a la cual va a girar toda la película este incidente incitador es lo que atrae al personaje principal hacia la línea de la historia principal llamamos punto de giro esos momentos en los que sucede algo en los que cerramos la puerta de un acto y abrimos la puerta del siguiente pues en ese primer punto de giro por lo tanto es el punto de giro que nos lleva del primero al segundo acto ver decide no seguir las órdenes de su comandante y seguir buscando a la uso hemos dicho que la película esta película que está dividida en cuatro partes de veintisiete coma cinco minutos cada parte el primer acto acaba en el minuto veintisiete en el minuto veintitrés sucede algo también importante y es que ver después de haber superado el incidente incitador que ocurre entre el minuto catorce y el minuto dieciocho cuando los vers que han dicho vamos a leerla vamos a leerle la mente reactivan recuerdos que ella tiene completamente olvidados más tarde descubriremos que por la intervención de los criss pero de momento no lo sabemos casos que ahora ella ve cómo se le activan recuerdos gracias a que los scroll están intentando leerle la mente esos recuerdos ella no los conoce porque valga el juego de palabras no los recuerda por lo tanto no no sabe qué está pasando pero algo le dice a ella ya nosotros que esos recuerdos son reales a nosotros nos dicen que esos recuerdos son de la tierra ella no lo sabe porque ella cree que es una cri es el personaje el que hace avanzar la historia y no al revés ella le contesta no ella toma una decisión y esto sucede exactamente en el minuto veintisiete que es inmediatamente aquí es cuando llega fur y ese personaje que va a ser tan importante a lo largo de toda la serie de los avengers es en el momento en el que él aparece y nosotros que además ya conocemos la saga de los avengers sabemos que ya nada va a ser como antes que ya a partir de aquí hay un antes y hay un después primer acto con una longitud si la película dura 110 de en torno a 27 minutos más o menos una introducción de 10 minutos un incidente incitador y un punto de giro que nos abre la puerta al segundo acto estas son las claves más importantes de la estructura del primer acto del paradigma de sydney y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.